¡Hey! ¡Saludos mis liendros! Bienvenidos nuevamente a este su canal, Don Liandro Geek. Yo soy Don Liandro y hoy quiero hablar de un tema muy simpático. Resulta que con todo este tema del confinamiento, de la cuarentena, pues he tenido sobredosis de experiencias jugables. He acabado de todo, he jugado todo lo que he podido, he jugado todo tipo de juegos, por así decirlo. Tuve que adelantarme en varios juegos de mi backlog que estaban como olvidados. También me di la oportunidad de probar algunas cosas nuevas, también Xbox me secuestró, promociones. El tema del Game Pass, por ahí me encontré que tenían una caja de Gears 5, tenía un código de 15 días. Dije, bueno, voy a jugar en el automata, lo activé y era el mes. Entonces, pues digámoslo así que he estado bastante sumergido en el mundo de la consola. Ahora, eso no sería un problema, es más, es lo más maravilloso que pude haber repasado en medio de esta situación tan escabrosa. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa cuando uno comienza a aburrirse de lo que está jugando, de lo que está probando? ¿Les pasa a ustedes? No sé. Acompáñenme con esta reflexión y bienvenidos. Bueno amigos, pues sí, me paso. He estado jugando de todo y estoy como que ya abrumado de tanto videojuego nuevo. Más que aburrirme, estoy como que no sé qué elegir. No soy un amigo de jugar en línea de verdad, siento que boto el tiempo, quemo el tiempo. Me gusta jugar historias y me gusta probar experiencias jugables. Entonces, de lo último que he jugado, bueno, a Sessions Creed Origins, que lo acabe. Jugué Nier Automata, juego maravilloso e increíble. Estoy ahorita capturado con la saga Metro en su juego Metro Exodus. Pero ya llegó un momento en que pensar en jugar me empezó a dar cierta sensación de agotamiento. Aquí no estoy hablando ni de exclusivos ni de consolas. Básicamente me he dedicado mucho a varios multiplataformas. O sea, esto me podría estar pasando igual con la PlayStation 4, incluso con algunos juegos de Switch. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿A dónde viene esa mamera, ese agotamiento? Pues ahí se me viene el momento que quiero jugar. Cogí y dije, estas cositas, yo las tengo casi que de decoración. Apenas si las estoy probando. Pues me antojé de inicialmente poner en la Genesis Mini, ponerme a jugar algo que nunca había jugado. Estoy hablando del Contra Hard Corps. Y la verdad, me la estoy pasando de faula jugando eso. Pero entonces, al haber iniciado ese, enseguida me dieron antojos de jugar el Contra original. A través de un pequeño hackeo, le metí el Contra, el Super Contra, el Contra Force. Y además que la consola venía con el Contra 3D Alien Wars. Entonces, empecé a meterme en la saga Contra otra vez. Y la estoy gozando como enano. Pero entonces también empecé a jugar Super Castlevania IV. Y me conseguí aquí, en esta pequeña PC Mini, lo que hice fue meter el Castlevania Chronicles. Que en medio de los juegos, cuando chipié la consola, le metí el Castlevania Chronicles. Y la verdad, estoy súper engomado. Entonces, ¿qué pasó? Porque esa sensación de agotamiento, de abrumado que tenía con los videojuegos durante toda esta temporada, es que ya llevamos casi 60 días o tal vez más, las rutinas no varían mucho. Entonces, no importa si usted tenga la consola más espectacular y todo el catálogo de juegos actuales del mundo. Estar repitiendo las mismas rutinas día a día hace que uno se ahogue, que uno se asfixie, que uno se hastíe. Y eso, digámoslo así, que estas consolitas a mí me den un refresco. Pero entonces se me vino a la mente, ¿y por qué? Creo que parte del encanto de estas consolas mini tiene que ver, más allá de la nostalgia, de lo retro, del pixel, del valor de lo clásico. Tiene que ver con las partidas rápidas. Los juegos actuales requieren un alto nivel de involucramiento para que uno avance y progrese en una historia. Tengo unas ganas enormes de jugarme The Witcher 3, por ejemplo. Pero la idea de enclaustrarme cerca de 80, 90 o 100 horas para acabar la campaña principal. Bueno, para acabar el juego base y después tener que jugarme de a 50 o 60 horas para acabar cada uno de sus dos grandes expansiones. Uy, pues aún me da un poquito como de... Tengo olvidado por ahí el Zelda Breath of the Wild, que lo compré de salida y ni siquiera lo he tocado. Porque me da... O sea, el juego... La idea del juego me emociona muchísimo y soy consciente de que es uno de los mejores juegos que existen en la actualidad. Que es uno de los mejores juegos que ha salido en los últimos 10 años. Y aún así me da un poquito de pereza cogerlo. Por el simple hecho de que estoy en casa, tengo labores domésticas, tengo cosas de trabajo que cumplir, tengo a mis hijos. Digámoslo así que a veces lo que a mí me da pereza del asunto es sentarme a tratar de involucrarme con un juego y vivir una experiencia mediocre debido a las interrupciones. Y ahí es donde viene el encanto de esto. Partidas rápidas. Uf, contra 3 de Alien Wars. Cojo, juego 2, 3 niveles. Guardo el punto de respaldo. Y me pongo a hacer otra cosa. Me desocupo. ¡Ah, qué nota! ¡Listo! ¡Otra vez! ¡Otro nivel! ¡Ah, no! ¡Listo! ¡Qué mamera! ¡Castelvania! ¡Listo! ¡Otra cosa! ¡Venga! ¡Jogamos! ¡Papi! ¡Tengo hambre! ¡Ok! ¡Papi! ¡Chichi! ¡Ok! ¡Papi! ¿Me pones plaza, Sésamo? ¡Ok! Se puede interrumpir y no se sale uno del modo en el que está inyectado, en el que está metido. Entonces creo que estas consolas no había caído en cuenta del potencial tan bonito que tienen con respecto a ser juegos de un involucramiento muy leve, de un reto muy alto, de una diversión casi que instantánea y no se requiere dedicarle toneladas de tiempo para poder sacarles provecho. No sé, creo que estas dos son las que más he gozado, la verdad, sea dicha, porque los juegos son de involucramiento más rápido. Es iniciar la partida y ya, con la Playstation Mini, digámoslo así, que tengo algo de problemita. No porque la consola sea mala, bueno, la consola ya cada quien sabrá cómo la he recibido de fábrica, pero con las modificaciones adecuadas el catálogo es increíble. Pero para jugar partidas rápidas he encontrado pocos juegos. Sin embargo, es mucho más rápido que jugar a los juegos de la actualidad. No sé, no me imagino ahorita metiéndome en esta cuarentena a volver a meterme en una experiencia tipo Red Dead Redemption 2. No, me jode eso. La solida idea de pensar en semejante experiencia tan abrumadora ya me da... Un poquito de noche. No sé qué piensan ustedes, no sé si estamos de acuerdo en este punto de vista. Bueno, como bien lo saben, cada video que hago, trato de tener una reflexión, pero a la vez una invitación a algo. En este caso es, bueno, si usted no tiene una consola mini, consigue así una consola clónica. Hace poquito me conseguí una X7 y está llena de juegos clásicos de la NES, Super NES, Game Boy Advance. Si no, hay unas pequeñitas que parecen una especie de Game Boy, valen 40 o 50 mil pesos. Y son juegos clásicos de la NES adaptados en un aparato chino. Pero hay algo de magia en jugar esas rondas. No sé. Bueno, entonces jueguenlo en su PC. Bájese un emulador y juéguese algo rápido. Si es que de pronto está sintiendo esa sensación que a mí me está acompañando durante este tiempo. Ese agobio de videojuegos que son demasiado extensos y demasiado abrumadores en este tiempo donde casi que no hay mayor cosa que hacer. Excepto sentarse a jugar videojuegos, ver películas y las labores caseras del día. ¿Listo? Espero les haya gustado estas reflexiones. Bueno, si ustedes me han seguido antes, se han dado cuenta que de alguna manera trato de que cada reflexión tenga un llamado a la acción. Miren, si de alguna manera ustedes sienten que estar jugando ciertos videojuegos los está agobiando, los está agotando, se están saturando del mismo tipo de juegos o de esos juegos tan tecnológicos o de tanto involucramiento. Espero que esta recomendación de desempolvar sus consolas clásicas o conectar sus consolas mini o incluso volver a probar sus emuladores les dé un airecito nuevo con las partidas rápidas. Seguramente les va a servir para volver a coger fuerzas y retomar otra vez el camino de los AAA y de los juegos actuales. No sé, a mí me está funcionando y me está funcionando bastante bien porque ahora casi que me estoy tronando por horas es para jugar. Entre estas consolitas y lo que es mi Xbox con ya títulos más grandes y de alto involucramiento. ¿Listo? Entonces, no es más, los dejo por acá. Mil gracias por acompañarme en el canal y nos vemos a la próxima. Chao.